Bueno, estamos en vivo con Iván Páez desde las inmediaciones de la casa del diputado Carlos Portillo. Iván, te escuchamos. Sí, comenzó el escrache, el sexto día de escrache al diputado Carlos Portillo. El grupo de ciudadanos indignados viene manteniéndose firme. Ustedes ven en imagen la forma original, lo que siempre destacamos de este grupo de ciudadanos indignados. La forma original en que realizan sus carteles, sus alegorías, han traído unos parlantes con lo que simbolizan justamente estos audios que involucraron con este tema de tráfico de influencias al diputado Carlos Portillo. Charlie Potri dice en uno de estos carteles y lo que me anuncia el grupo de ciudadanos indignados es que mañana van a estar en la sesión de diputados. Sí, un grupo de ciudadanos autoconvocados. Vamos a estar mañana controlando un poco la sesión y de paso haciendo también el lobby respectivo, ¿verdad?, para que empiecen a abordar el tema del tratamiento de la pérdida de investidura. Si tenemos que hablar de apoyos en cámara baja, ¿ya habría el compromiso de un número importante de diputados para el tratamiento de la pérdida de investidura o todavía hay muchas dudas? No, 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 al contrario. Ahí ya prácticamente con el caso de Portillo nosotros ya estamos cerrando los números. Ahora el tema de preparar el nivelo acusatorio ya está a cargo de ellos y estimo que eso es lo que va a demorar un poco, ¿verdad? Y en el caso de Víctor Bogado también estuvimos hoy y mañana vamos a continuar tratando de hablar con algunos senadores. Le quiero invitar a la ciudadanía, por favor, por favor, hoy el presidente de la Cámara de Diputados nos trató de unos cuantos gatos locos. Queremos demostrar que estos gatos locos no son tal cosa, sino que lo que queremos es instalar el debate del país que tenemos y del país que queremos. Y les pedimos a toda la ciudadanía que nos acompañe 18, 30 horas en la Plaza Uruguaya, todos los días, 18, 30 a 19, 30 horas Plaza Uruguaya. Gatos locos, pero que ya lograron la caída de tres legisladores, nada más y nada menos, en menos de un mes. Así que este grupo de gatos locos tiene por lo menos mucha fuerza y seguramente hay miedo en cierto grupo de parlamentarios. Así mismo. De hecho, que los grandes cambios que ocurrieron en la historia se dieron por un grupito de personas, así que absolutamente no nos afecta la afirmación del diputado. Al contrario, un desafío. Le vamos a demostrar lo que estos gatos locos pueden lograr. Gracias, Esther. Ustedes ya tienen imágenes de este sexto día de escraches en busca de la renuncia o la pérdida de investidura del diputado de Alto Paraná, Carlos Portillo. A una persona que está con orejas largas, ¿a quién le está representando el Iván? A ver. Está acomodando, parece, el ataúd. ¿A quién vos le estás representando, amigo, tener la oreja larga? Sí, un tiempito estoy representando a Potrillo. Acá tengo, estoy trayendo las pruebas de los audios, como puede ver. Así que, one, two, three, four, six. Ah, my name is Charlie. Tienes muchos títulos. Muchos títulos. Yes, 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 yes. Tengo también en lengua francesa o en la italiana. No, en italiano es lo mismo. Madame Messier, de Timari, de Dopingway, de Jucca, la mata, la quinta y la cuesta. Bueno, la dramatización que hacen, ya obviamente parodiando al diputado Portillo. Iván, la gente se tomó el tiempo de hacer este tipo de dramatizaciones, de tener inclusive varios carteles de los títulos universitarios de Carlos Portillo. Creo que hay una foto también de él en la familia real, porque él había dicho que él no era común, que la ciudadanía era común y él no, ¿verdad? En este caso se pusieron las pilas, la gente, con el caso de... Los comunes se pusieron las pilas. Los comunes se pusieron las pilas. Están a punto de tumbarlo. Y este grupo de comunes viene consiguiendo renuncias históricas en el Congreso. Ahora comienzan a atar papel higiénico por las rejas de esta vivienda, que supuestamente ya no sería evitada por el diputado Portillo, pero los organizadores de este escrache aseguran que solamente es una estrategia para evitar que justamente se realice esta manifestación, como lo vienen haciendo ya hace seis noches. Bueno, Iván, vamos a continuar contigo seguramente un poco más tarde. Sí, entonces, esta manifestación en lo que sería, al domicilio, al menos creen los manifestantes que este es el sitio en donde está residiendo Carlos Portillo. Recordemos que él fue a hacer su conferencia en Ciudad del Este, el sitio donde tiene su casa materna, creo. Entonces, de alguna forma tiene más seguidores en ese lugar, pero alegan desde acá, nos vamos a parar hasta que él renuncie. Volvemos contigo más tarde, Iván. Muchas gracias. Gracias.